Let's go Llegó la mami, la reino a la dura, una bugari El mundo está loco con este party Si tengo un problema no es monetary Lo vuelvo loquito hasta deletary Pues siempre primera, nunca secondary Apenas go dum-dum con mi boom-boom Y le tengo ando zoom-zum a Miami Y no se confundan, señores y señores Yo siempre estoy ready Pa' rompecaderas, rompecorazones Solo existe una, dos limitaciones Nadie